La policía nacional bajo la coordinación del ministerio público asumió la investigación en torno a la muerte de David de Jesús Zapata Rosa de 33 años de edad quien fue herido de bala en horas de la madrugada por uno de cuatro desconocidos que habrían cometido un asalto en un negocio de comida rápida Pizalonga ubicado en el boulevard de kilómetro ocho y medio de la avenida Independencia en esta capital ¿Cómo lo han hecho? Se está buscando una yuceta CDB color oscuro de otros datos no precisados en la cual escaparon de la escena los autores del hecho La institución del orden a través de su vocero rehusó a ofrecer mayores detalles del caso Hasta tanto avanza el proceso investigativo garantizando que los autores serán publicados apresados y sometidos a la acción de la justicia Oportunamente ofreceré mayores detalles del caso